en este vídeo les voy a mostrar la facilidad para montar un embudo como lo hago yo de rápido y como lo pueden sobre todo hacer ustedes de manera muy óptima entonces lo primero que vamos a entender es que estamos dentro de la plataforma de tripod tripode está pensado para que optimicemos todas esas esa parte de diseño de embudo de página web entonces va a tener unas plantillas ya prediseñadas pero sobre todo les voy a decir algo que es lo más ganador de todo lo que va a pasar lo que tenemos en estos momentos es que cuando ustedes tienen su cuenta el tercer plan que es plan funnels ahorita les muestro trae unos embudos trae unos embudos ya listos y que nosotros hemos venido desarrollando junto con proveedores para que ellos se den los embudos o las plantillas ya listas para que las edites y las modifiques con tus propios datos y si te ahorres todo ese trabajo que te estoy diciendo se imaginan donde todos los proveedores les dieran ya obviamente en telegram ya tienen en sus grupos todo el material para hacer campañas y aparte de eso te brinden toda la información o te den todos los datos de un embudo ya listico para que los trabajes eso no existe en ninguna parte del mundo por eso el sistema cada vez va a evolucionar y va a actualizar más con este dropshipping 2.0 ustedes sí que le van a poder sacar provecho a eso en estos momentos ya hoy lo que están viendo va a funcionar de la siguiente manera cuando ingresan a su cuenta de tripos va a aparecer de esta manera aquí tengo una cuenta pues de alguien llamado miguel vamos a darle gestionar proyecto él va a cargar un minutico por acá perdón me equivoqué esperen un minutico van a entrar a esta esta es realmente cuando entren a sus cuentas van a entrar en convenio con funnels y ventas que fue un aliado de dropshipping que es un aliado de dropshipping que va a desarrollar toda esta parte de funnels y de embudos para ustedes y van a encontrar está este menú al lado izquierdo que lo va a mostrar ahorita un poquito más detallado y van a encontrar este último beneficios de funnels y ventas esto es cuando ustedes compran la membresía con dropshipping cuando compran un plan de tripos con dropshipping van a tener este este apartado este enlace este link que no lo van a encontrar si compran el plan de tripos por aparte porque tiene un descuento y unos beneficios en este en este link van a encontrar un calendario implementación y unas plantillas premium estas plantillas premium son las que les decía hay unas plantillas premium de funnels o de embudos de facebook ads más o menos como se ven esos avisos o esos anuncios ganadores de algunos productos para que tengan una idea y también de email marketing que aquí más adelante les voy a mostrar un poquito sobre eso y lo van a poder desarrollar vamos a centrarnos entonces en los embudos como les digo vamos a ir acá a funnels vamos a ir a funnels vamos a ir a funnels vamos a ir a funnels listo casi no carga aquí en las plantillas algunos proveedores como les digo pues ya las tienen listas vean vamos a trabajarlas acá miren todas las que hay en el momento creo que hay más de 30 plantillas esto tendrá que actualizarse y subir cada vez van a haber más miren todas las plantillas de todos los proveedores yo por optimizar tiempo yo siempre les voy a hablar de optimizar todo pues voy a usar una de las plantillas que más me gusta que de hecho es un producto muy ganador para casa simplemente le vas a dar seleccionar plantilla él se va a cargar ahí inmediatamente a esperar a que cargue y aquí sale listo ya la puedes utilizar él ya me la importa me da un pequeño tutorial y me la importa para yo editarla miren qué simple es vamos a empezar a utilizar entonces yo es tan simple como cambiar imágenes vamos a construir una aquí rápidamente vamos a darle cambiar imagen vamos a subir un archivo obviamente pues por tiempo yo ya tengo acá cargado acá en drop vamos a cargarlo una imagen que inclusive es la landing que ya les mostré vamos a abrirla acá traten siempre de que las imágenes no pesen más de una mega eso se hace con optimizadores de compresores de imagen que están en muy muy están gratis en internet y miren vamos a importar yo ya tenía una imagen de lo que les mostré ahora pues ya la tenía aquí recortada es una imagen png y miren como es de sencillo simplemente vamos a cambiar vamos a cambiar eliminar por ejemplo este fondo vamos a cargarle otro fondo miren que todo es con un clic todo es con un clic súper rápido vamos a cargarle este fondo vamos a cargarlo se sube lo seleccionamos vamos a darle acá miren como quedó como con una textura por acá atrás y empezamos a armar nuestra landing simplemente montando imágenes o superponiendo por ejemplo acá queremos editar entonces que el botón que éste no sea un precio de 67 mil sino que valga 85 mil no sé cada uno lo costeará que no tenga un carrito sino que tenga otro icono por ejemplo de éste para que sea mucho más atractivo y empezamos a guardar en esa prueba que éste valga 200 mil 300 mil lo que ustedes quieran los botones todos obviamente son manejables miren no queremos que sea de ese color sino que queremos que sea de este otro color o de otro color más rojito dependiendo de lo que estemos manejando todo es a un clic todo es a un clic miren alinearse en tu envío gratis lo podemos cambiar todos los textos todo súper sencillo aquí hay otra imagen que tal si a esta imagen le cargamos un gif a mí me gusta mucho trabajar con gif vamos a trabajar aquí con un gif a mar si lo tengo por acá si mírenlo acá yo ya lo había bajado se lo busque en internet y de belleza y miren muy bien el peso de sus imágenes los gif por lo general son pesaditos entonces traten de utilizar gif obviamente pues que gif obviamente que que no pesen mucho para que no se les vaya a ir el ancho de banda ahí a ver aquí extender si es necesario lo que bien grande a guardar vamos a buscar vamos a cambiar este también este fondo vamos a agregarle otro por acá que ya lo teníamos planeado ya lo teníamos diseñado previamente miren que todos con un triccito vamos a seleccionar el fondo sigue que estoy montando encima de lo que ya existía vamos a ver cómo va quedando vamos a guardar vamos a darle vista previa desde el celular miren miren cómo va quedando obviamente estos botones le vamos a arreglar el tamaño el color aquí le vamos a empezar cómo le modifique mire que los textos se pierde pero los textos pues obviamente los podemos arreglar desde aquí lo vamos a seleccionar y los cambiamos de color de puente de tamaño ya le pueden poner todo lo que ustedes quieran ahí pero así de simple así de simple miren que yo trabajo mucho con imágenes si se acan de dar cuenta que yo trabajo mucho con imágenes vamos a ponerle por ejemplo esta que dice info esta mire que pesa menos de una amiguita puede puede inclusive optimizarse un poquito más que no pese mucho y empezamos a darle forma a la página miren ya cómo va quedando vamos a ver cómo se nos ve en celular miren cómo va quedando en celular en cuestión de dos minutos estoy montando esta página bien lo dice una piel joven eso lo que va a ver la gente el menú aquí abajo también lo vamos a arreglar obviamente miren que es el me la misma estructura todo lo que van a encontrar aquí en tripos es con a un solo clic aquí puede tener si se sienten más cómodos con el carrito de checkout como les decía que es lo que muestra como la tienda así un poquito más profesional o con lead que sería formulario como lo están viendo en estos momentos pues podría ser simplemente van simplemente van aquí están todas las opciones miren aquí al lado izquierdo de la pantalla y buen a que yo quiero que aquí haya una galería de imágenes simplemente arrastran y él te dice listo qué imágenes quieres que vayan ahí desde la vas a cargar unas imágenes vamos a cargarle por ejemplo estas cuatro imágenes que son las mismas que ya vieron allá miren 0 mega 0 mega 0 mega 66 kilobytes súper y le vamos a decir a ese que acabamos de seleccionar vamos a seleccionar le estas imágenes cual era la otra no recuerdo cuál era la otra pongámosle esta esta de acá y las seleccionamos y listo aquí está miren las acá ya cargadas como se ven en vista de celular hay que guardar cada vez que hagan un cambio y van a poder desarrollar así todas sus páginas miren cómo se ve en celular inclusive podemos ir a mirarlas como si fuera una página van a darle aquí y aquí les va a mostrar como una pre visualización de la página miren cómo se ve en celular se ve así aquí hay un botoncito whatsapp que también como bonus les va a llegar y la gente va a poder escoger obviamente si quiere uno o dos ácidos aquí tienes la opción de m2 y escribamos acá y continuar ahí te generaron la orden mira aquí el slide que les estaba mostrando ahorita que acabamos de montar así de sencillo es tripod esto también aplica para proyectos con páginas web por ejemplo a embudos y sitios web vamos a hacer un sitio web por ejemplo les voy a mostrar aquí algo muy rápido quiere salir a otro sitio web sí y él me va a mostrar de qué quieres por categorías mire por categorías de qué quieren quiero un sitio web para mi tienda para mi marca personal yo soy un fotógrafo o yo vendo una farmacia diego rojas seleccionar prueba vamos a hacer una prueba acá para que ustedes lo vean saltemos este paso del tutorial y el carga ya la para la página web ya listica van a hacer una página web en dos segundos entonces ya aquí empiezas a reemplazar vamos a reemplazar aquí ajustar o esto es un logo o un logo de imagen un logo de texto editar logo de texto aquí dicen te vamos a ponerle mario mario rojas con el menú con todo listico solo cargan imágenes ya yo quiero cambiar un bloquecito de estos o quiero ponerle editar artículos esto desde una tienda vamos a ir a ta bueno para no hacerles muy largo el tema esto es básicamente como se trabaja una página web en tripod o una landing o un embudo si vieron que yo en cinco minutos ya tenía la mitad de la página ya listica entonces yo los invito a que prueben esta herramienta a que hagan sus embudos muy potentes con eso y que conviertan demasiado si vieron que se ve a la gente ya 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 se